Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este caso, pues no hay muchísima grasa. Muy bien. Entonces, ya friéndose, ya se agrega la salsita. Ah, muy bien. Sí. Salsita, me dijeron que pusiéramos a cocer tomatitos. Tomatitos. ¿Chilitos? Chilitos. Exactamente, Manny. Chilitos, ajito, cebolla. Ajito y cebolla. Exactamente, Manny. Muy bien. Entonces, ya molemos. Perfecto. Molemos, Manny. Para que vean que todo se hace aquí, ¿eh? No es nada, es de... No, sí, ya. Ya lo pudieron ver. Es que ya, Manny. ¿Listo? ¿Está bien? Ok, corazón. Se está friendo. Muy bien. Se está friendo la longaniza. La agrega... Ay, perdón, perdón. Ay, perdón, Manny. Esa picosa, perdón, perdón. Sí, Manny. Agregamos la salsita. Qué bárbaro. Está picosa, ¿eh? Agregamos la salsita. Oye, pican los chiles. Ahora sí. Tú también haces lo mismo que yo siempre hago, que es lo que más me gusta de la cocina, pero una señora vino y me enseñó que eso hacía la abuelita. Para abajo. Sí, sí, Manny. Ah. Se agrega la... Voy a decir que se enjuaga un poquito la licuadora. Eso. Así es. Eso queda delicioso. Ok. Entonces se deja sazonar un poquito. Muy bien. Le agregamos un poquito de consomé. Ok. Podemos agregarle sal en esta ocasión. Porque no tengo salita, está ahí tu lado derecho. Sí, sí. Agárralo con tu manita. Aquí está este descansador. Sí. Esa es tu cocina como si estuvieras en ella. Eso me gusta. Sí, muchísimas gracias, Manny. Que se sientan en casa, que se sientan que están cocinando en su casa. Sí, ya se sazonó. Muy bien. Agregamos las papitas. Cocidas. Cociditas. Muy bien. Las papitas cociditas. Muy bien, yo digo, muy bien, muy bien. Las agregamos. ¿Sabes de qué? Las ponemos todas. Todas. Ay, tú, por lo que tú quieras, mi querida. Déjame estar recogiendo aquí porque se me van a regañar de que están... Entonces, Manny, ya esperamos unos minutos a que se sazone. Y enseguida está listo. Oye, ahorita vamos a pasar toda la familia. Nelly, te invito uno. Ahora sí, vamos a ir a un corte comercial y regresando... ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Suscríbete al canal!